Ya le tengo aquí un resumen de noticias. Resumen en imágenes. Alerta el Servicio Meteorológico Nacional sobre los efectos de la segunda tormenta invernal de la temporada y del frente frío número 20, con potencial para nevadas ya más pronunciadas en lugares como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Les repito, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Las temperaturas serán de frías a muy frías en el centro y occidente del país, por debajo de los 5 grados. Y claro, factores de viento y algunas condiciones que tienen que ver con la altura, con la topografía del suelo, nos dan más o menos frío dependiendo de si es zona serrana o no. En Chihuahua, Protección Civil emitió una alerta amarilla por la segunda onda gélida, que se recrudeció por la noche y la mañana de este martes. El gobierno del estado solicitó declaratoria de emergencia para todo el estado de Chihuahua a fin de obtener recursos del Fonden y atender a la población afectada. Hasta el momento, oficialmente se reportan 7 muertos, principalmente por esta tan temida intoxicación con monóxido de carbono producida por los calentones, que suelen utilizarse en hogares con bajos recursos. Los calentones traen siempre estas consecuencias tan lamentables. Se apagan los calentones, las familias se quedan dormidas, el monóxido de carbono exacerba ese sueño y después sobreviene la muerte. Es muy peligroso, por favor, entendámoslo. En Ciudad Juárez, el ayuntamiento distribuyó 177 toneladas de leña para familias de bajos recursos que habitan en la periferia de esta ciudad fronteriza. En Sonora, también hay alerta por el descenso en la temperatura, que ya se prepara incluso para el ingreso del Frente Frío número 21, que llevaría el termómetro a entre 8 y 10 bajo cero en la zona norte del estado, zona serrana, así como esto prolongándose hasta, incluso hasta después de este próximo fin de semana. Este lunes se registraron 6 bajo cero en el municipio de Yécora, que es zona serrana también, en Santa Bárbara, en Durango. El registro 12 y medio bajo cero, mientras que en Baja California, la carretera de la rumorosa esta que va a correr ahí por Tijuana, Ensenada, esa reabrió ayer al mediodía tras varias horas de intensas nevadas. Primero empezó con una neblina muy, muy pronunciada, que se hizo niebla ya más pesada, y después vino la nevada y con esto la interrupción de la posibilidad de seguirla utilizando, porque no había visibilidad, aparte de que es una carretera que tiene algunos lugares complejos. En Tamaulipas se confirma la muerte de tres personas, dos indigentes en el municipio de Reynosa, mientras en Nuevo Laredo fallece otra persona por intoxicación. En Tabasco las precipitaciones pluviales de las últimas 24 horas provocaron el desbordamiento del río Pichucalco, mientras el secretario de Salud de Chiapas descarta un brote de tosferina como causa de la muerte de cinco bebés en el municipio de Yajalón, dice que los padecimientos bronco-respiratorios que afectan a casi 50 niños son más por condiciones de carácter estacional. Digo eso, de entrada, sea tosferina o sea lo que sea, pues es por condiciones de carácter estacional, obvio. En enfermedades respiratorias altas, propias de esta época, son enfermedades que se consideran como endémicas, endémicas quiere decir que pueden ocurrir en cualquier momento, no es una epidemia, no hay ningún cuadro clínico, clínico de tosferina. En otros asuntos, 2013 será un año de grandes oportunidades para unir esfuerzos y mover a México, asegura el presidente Peña Nieto en su primer mensaje en cadena nacional, en el que reitera cinco propósitos gubernamentales. El 2013 es una gran oportunidad para unir esfuerzos y mover a México. En estos primeros días del año, te reitero las metas que se ha propuesto el gobierno de la República. Primero, vamos a trabajar para construir un México en paz. Segundo, vamos a impulsar los cambios necesarios para lograr un México incluyente. Tercero, vamos a mejorar nuestras leyes, instituciones y escuelas. Tercero, vamos a mejorar nuestra economía para lograr un México próspero. Y quinto, vamos a proyectar a nuestro país en el exterior. Miren, todas estas cosas son una cartita Santa Claus, pues todos queremos, obviamente, mejores empleos, mejor pagados, un México incluyente. Sí, me parece bien que haya un proceso de pacificación. Todo esto, una mejor educación, en fin, una mejor economía, por supuesto. Una mayor presencia de México en el extranjero, sí. Yo creo que el llamado resaltable del presidente Peña Nieto es la unidad. Dice en algún momento de su alocución, dice, yo como presidente de México estoy obligado a llamarlos a todos a la unidad. Y eso sí es de resaltarse, porque lo primero son, digamos, buenos propósitos. Y además creo que hay que perseguirlos, como se han perseguido desde que tengo memoria. Lo segundo es una intención muy clara de que este país avance tomado de la mano. Bueno, entendemos la diversidad de pensamientos, entendemos las formas que diferentes corrientes ideológico-políticas han tomado y que incluso estas han venido a enfrentarse, lo entendemos. Pero creo que en medio de la frustración y de la pobreza estará siempre la esperanza de tener a un México unido. Yo no sé usted si algo conocemos de historia. Yo no he sabido de ningún país, ninguno, de ninguna sociedad, ninguna, de ninguna época del hombre, ninguna, en donde se haya avanzado sin unidad. Y eso sí es muy importante. Previamente, durante la celebración del Día de la Enfermera y Enfermero, pues, Peña Nieto anunció que su gobierno dará prioridad a la medicina preventiva y reiteró que su gobierno mantendrá y fortalecerá al Seguro Popular. Por esa razón, además de consolidar la cobertura, estaremos trabajando en dos cambios medulares del sector salud. Primero, en un mayor impulso a la medicina preventiva. Y segundo, habremos de enfatizar la calidad de los servicios de salud. Durante el acto, el presidente convocó a los maestros a informarse sobre el alcance de la reforma educativa para evitar distorsiones o especulaciones sobre esta propuesta que es actualmente discutida en los congresos de los estados. Acuérdense que de la propuesta de Peña Nieto tendrá que venir la autorización, la obsecuencia de la mitad de los estados de la república más uno para que se pueda publicar. Convocar a las maestras y maestros de México para que se informen del alcance de esta reforma que hoy está transitando en la aprobación en los congresos locales, que son cinco congresos locales que ya la han aprobado, y que para evitar cualquier distorsión, especulación y desinformación, es conveniente que todos, maestros, padres de familia, alumnos, la sociedad en general, estén debidamente enterados del alcance de esta reforma educativa que tiene como objetivo elevar la calidad de la educación y reconocer el trabajo de los maestros de nuestro país. El gobierno federal no rescatará estados y municipios sobreendeudados y en cambio sí promoverá una iniciativa de ley para poner en orden a estos y evitar que caigan en la insolvencia. Todo lo dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señala casos muy delicados como el del gobierno de Jalisco que entró en diciembre en incumplimiento de pagos y su calificación fue degradada a nivel basura, mientras que los municipios de Acapulco y de Cuernavaca entraron en buro de crédito luego de las administraciones catastróficas que tuvieron estas dos ciudades. Además se nota la degradación de la ciudad de Cuernavaca y de Acapulco, se nota, se nota en sus calles, en falta de alumbrado en muchos lugares, en basura, en los sistemas policíacos que se ven totalmente desarticulados, en un caos en el tránsito, en todo, es un panorama, es una atmósfera lo que se vive en ciudades quebradas. Por otro lado, el secretario de Hacienda designó al ex López Obradurista, hombre, un extremo, me llamó la atención profundamente, me llamó la atención, Mario Di Costanzo como presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la Conducef, fíjese, este cuate, Mario Di Costanzo, fue secretario de Hacienda, usted dirá, ¿cuándo? No, de López Obrador en su gabinete legítimo, ¿se acuerda? Y tiene unas posturas que no van de acuerdo al prismo, pero en fin, ya lo veremos. ¿Quién le dice no a un hueso? ¿Quién? Ni los perros. María Esther Sherman, titular de la Lotería Nacional, y pronósticos para la asistencia pública, y a Carlos Ramírez y Fuentes como titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ratifica a Irene Espinosa como tesorera de la Federación, y a Manuel Aguilera Verduzco como presidente de la Comisión de Seguros y Fianzas. Mario Di Costanzo se definió como el primer barzonista, que ocupa la Conducef y aclara que actualmente no milita en ningún partido político. Eso es bueno saberlo, ¿no? No es una cuestión de partidos políticos. Toda mi vida he defendido a los usuarios de los servicios financieros desde hace muchos años. Creo que estaría haciendo lo mismo sin que esté militando en ningún partido. Y ahí ya empieza... Nunca le había oído este tono a Mario Di Costanzo. Nunca. Es la primera vez que lo veo así como que quiere poner voz angelical. Claro, ya está en el gobierno federal. Ahora sí, ya... Ahora sí va a tener que actuar de otra manera. Por otro lado, senadores del PRI consideran un periodo extraordinario para analizar las reformas hacendaria y energética debido a que el próximo periodo ordinario que va del 1 de febrero el 30 de abril es muy corto según señala el legislador por mayoría Enrique Burgos ex gobernador de Querétaro. ¿Se acuerda de él? El PRD seguirá luchando este año por las reformas que el país requiere asegura el dirigente nacional de este partido Jesús Zambrano mientras senadores de su partido iniciarán esta semana reuniones con secretarios de Estado para conocer agendas sobre las reformas propuestas como si no se conocieran. O sea, van a descubrir los senadores del PRD que hace falta una reforma hacendaria y van a descubrir que hace falta una reforma energética y van a descubrir que hace falta una reforma educativa y una política y una de todo. En la 24ta reunión de embajadores y cónsules el canciller mexicano José Antonio Meade asegura que apostará por una política exterior dinámica eficaz, responsable y transparente para posicionar a México a nivel mundial e instruyó al cuerpo diplomático a promover al país como un destino de inversión con seguridad y estabilidad económica y social. México debe ser un paradigma de estabilidad de solidaridad de compromiso con un desarrollo sostenido y sustentable de legalidad respecto a los derechos humanos y al derecho internacional. Tenemos una enorme tarea que realizar para proyectar debidamente nuestros logros y fortalezas las buenas noticias que nuestro país puede dar y dar y acondir. El presidente nacional del PAN Gustavo Enrique Madero rechaza que haya una desbandada en su partido luego del proceso de depuración del padrón de militantes. Ahora se cuenta con información actualizada y real de quienes realmente están trabajando por el PAN que no es ni ha sido una organización de masas. Caray, un partido político que no sea una organización de masas pues será de como aquellas chamarras que se pusieron en la moda en los noventas, ¿no? Members Only pues sí, entonces era un club. Completamente erróneo explicar el resultado del refrendo con una pseudo desbandada del partido cuando lo que se obtiene es la simple depuración de datos de personas que no contaban con la documentación completa o actualizada. En fin, el presidente nacional del PAN no sabía ya ni por dónde meterse. el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional o sea, este Movimiento Morena Martiva 3 acudió al IFE a iniciar el procedimiento para convertirse en partido político pues Morena es la auténtica oposición en el país al proyecto que representan PRI y PAN. Fíjense qué curioso, ¿no? Andrés Manuel López Obrador lleva 12 años descalificando al IFE descalificándolo es una porquería al diablo con sus instituciones vamos todo atrás el IFE no es confiable paz chas 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 y ahora ¿qué quieren del IFE? quieren el registro ¿para qué? para someterse a las reglas de un juego en el que no creen cuando hay un resultado siempre es este siempre es desconocido o sea cuando gana Fox es desconocido cuando gana Calderón es desconocido cuando gana Peña Nieto es desconocido pero ¿qué es lo que quieren del IFE? el registro ¿para qué? para que le den 350 pesos por militante y tengan millones para administrar un partido político que no creen deba ser registrable en un sistema político en el que no creen pero ¿y saben qué es lo peor? que se lo vamos a tener que dar y vamos a pagarle a Martiva 3 su sueldo y vamos a pagarle a López Obrador su sueldo que se ve por fuera porque los otros ni sabemos y vamos a hacer que toda una bola de radicales fíjense con López Obrador estará el Sindicato Mexicano de Electricistas lo que queda con Martín Esparza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los Barzonistas y todo tipo de grupos antagónicos y frustrados porque se quedaron sin lana eso es lo que vamos a hacer pero en fin Andrés Manuel López Obrador encabezará hoy el inicio de la campaña de afiliación en el Zócalo aquí en la capital de la República Mexicana el coordinador de los senadores del PRD el plurinominal si es coordinador pues tiene que ser plurinominal Miguel Barbosa descartó una migración masiva de militantes del Sol Azteca a Morena pues esta agrupación dice ya está compuesta por exintegrantes radicales del perredismo ¿qué está diciendo el perredista? está diciendo Morena va a ser un partido político registrado de puro radical eso vamos a hacer en este país no tengo ninguna preocupación de cuántos perredistas había Morena porque llegó en el PRD el tema de la esquizofrenia era en muchos ámbitos eran militantes del PRD militantes de Morena militantes de su corriente y de quién sabe cuántas otras cosas saben de qué está yendo Morena de los militantes radicales del PRD y les vamos a dar lana les vamos a dar presupuesto les vamos a dar espacio y sobre todo todo este espacio va a ser para que a las próximas elecciones el resultado que sea Morena se inconforme después de haber recibido el dinero es como si mire se lo voy a poner así en términos nuestros es como si un boxador se inscribe para un para así fajador para para quitarle la corona a un campeón y ya que le ponen una tunda y lo dejan en la lona dicen no reconozco el resultado y le pagan su lanota para que salga en la tele eso vamos a hacer con Morena en Jalisco la directora de seguridad pública del municipio de San Miguel el Alto Sara del Refugio Chávez fue blanco de un atentado a tiros afuera de su casa la funcionaria recibió dos disparos y fue trasladada con vida a el centro médico de Occidente mientras que uno de sus escoltas recibió varios impactos que lo mantienen en condición extremadamente grave en Chiapas fue detenido el ex síndico municipal de Tapachula Daniel Arevalo por delitos de peculado ejercicio indebido del servicio público asociación delictuosa luego de la denuncia presentada por el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado que ha llevado a la aprehensión a ocho exalcaldes por los mismos delitos el arresto más reciente corresponde al expresidente municipal de la localidad de frontera de Comalapa Irán Mérida Matamoros así se llama la Procuraduría del Distrito Federal confirma que las cuatro personas que murieron en días pasados en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa murieron por el ataque de una jauría de acuerdo con la necropsia las víctimas presentan heridas por presión deslizamiento y perforación de tejidos blandos que corresponden a las provocadas por mordidas de perros antes y después de su muerte elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública capturan a 25 perros que se escondían en grietas y en cuevas de la Reserva Ecológica peritos analizan el pelaje y el contenido estomacal de los animales para que de ahí se derive si realmente los perros fueron los responsables de la muerte de estos cuerpos encontrados o bien que fueron cuerpos encontrados por los perros que después mordieron o sea ahí hay una diferencia ¿no? ahora más falta que digan los perros ya declararon su culpabilidad y con eso ya quedamos todos en paz ¿no? el jefe de gobierno capitalino Miguel Mancera anunció una intensa campaña de esterilización de mascotas en la ciudad así como la concientización de la ciudadanía sobre el cuidado de los animales le digo una cosa en México en la Ciudad de México y en muchas ciudades ¿no? en el país no tenemos la cultura de cuidar responsablemente a una mascota a un animal lo sacamos a pasear para que haga popó en la calle a mí me encanta cuando me toca ver esto entre gente civilizada que van con su perrito con su correa con una bolsa de plástico en la mano y en el momento en que el perro hace sus inevitables necesidades fisiológicas el dueño del perro recoge eso en la bolsita de plástico y lo deposita en un lugar que después sea conducido a un centro de basura envuelto en plástico o en papel lo que usted quiera no aquí no aquí dejamos si el perro se haga total va a venir al ratito un transeúnte que lo va a pisar y lo va a redistribuir esto es lamentable porque aparte de todo las heces fecales al aire libre traen por consecuencia una descomposición de la atmósfera a nivel muy local pero que multiplicado por n número de toneladas de lo mismo traen por consecuencia la concatenación de infección ¿para qué le digo todo esto a estas horas? pero en fin lo que quiero decir con esto es seamos educados con nuestros animales sé que ya tienen algunos de estos de estos animales pues para análisis vamos a hacer una intensa campaña para esterilizar mascones llevaremos hacia la conciencia del cuidado de los animales pero también de evitar que pueda haber grupos de animales como en este caso en el ámbito internacional Estados Unidos gasta más en aplicar sus políticas migratorias que en el presupuesto combinado de las principales agencias federales anticrimen según revela un informe del Instituto de Políticas de Migración de los Estados Unidos el reporte que se llama Immigration Enforcement in the United States The Rise of a Formidable Machinery o sea el surgimiento de una maquinaria formidable determinó que el gobierno federal destinó casi 18 mil millones de dólares el pasado año fiscal para financiar a agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el Servicio de Inmigración y Aduanas y el sistema US Visit en comparación con los 14 mil 400 millones de dólares asignados en conjunto para el FBI la DEA el Servicio Secreto y el US Marshall así como la oficina de Tabaco y Armas así todo junto es menos que lo que se gasta en contener a los migrantes el presidente que es muy revelador el presidente de Venezuela Hugo Chávez se encuentra en una situación estacionaria así lo dicen como si fuera satélite y está asimilando el tratamiento médico a la insuficiencia respiratoria que le fue diagnosticada la semana pasada tras la operación a la que fuera sometido el 11 de diciembre en La Habana esto lo informa el ministro venezolano de comunicación Ernesto Villegas en cadena de radio y televisión el funcionario llama a los venezolanos a desoír los mensajes que pretendan perturbar en relación con la salud del presidente el presidente se encuentra en una situación estacionaria en relación con la descrita en el más reciente reporte cuando se informó sobre la insuficiencia respiratoria que enfrenta al comandante Chávez como consecuencia de una infección pulmonar sobrevenida en el curso del posoperatorio el tratamiento viene siendo aplicado en forma permanente y rigurosa y el paciente lo está asimilando el gobierno bolivariano reitera el compromiso de mantener informado al pueblo venezolano sobre la salud del comandante presidente y lo invita a desoír los mensajes de guerra psicológica que desde el extranjero pretenden perturbar a la familia venezolana fíjese como si decir la realidad de lo que le está pasando a Chávez fuera un asunto de contraespionaje no sé qué es lo que están pensando claro obviamente se les está yendo su líder y esto les trae una serie de una cadena de consecuencias el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela convocó para el jueves fecha prevista para una nueva toma de posesión de Chávez a una concentración popular frente al Palacio Miraflores aquí todo lo atacan con manifestaciones sacan a la gente que se vea que Venezuela está con el moribundo y entonces no hay nada que les perturbe y Dios está de su lado Diosdado Cabello presidente del Congreso de Venezuela y número 2 del partido chavista asegura sin dar nombres que a la marcha del jueves acudirán varios jefes de Estado de Países amigos ya me lo imagino Daniel Ortega Rafael Correa ¿cómo se llama? Evo Morales y a lo mejor hasta logran que vaya la presidenta de Argentina o no sé no se me ocurre nadie más Diosdado Cabello presidente del Congreso dice que va a haber nombres muy importantes en la marcha del jueves que viajarán líderes de Países amigos a Caracas a Mahmoud Ahmadinejad seguramente Irán o el presidente de Irán no sé a Caracas para expresar su solidaridad con Chávez quinta noche de violencia en Belfast a causa del enfrentamiento en torno al retiro de la bandera británica del ayuntamiento la policía norirlandesa utilizó balas de goma y cañones de agua al ser atacada por manifestantes con ladrillos objetos incendiarios pintura y petardos cuando intentó separar a los unionistas pro británicos de los republicanos pro irlandeses tres agentes resultaron heridos y ocho personas más fueron detenidas pareciera que estoy narrándole a usted una noticia de los ochentas noventas el IRA el famoso ejército republicano irlandés este los disturbios se registran en la capital del Ulster desde que la corporación municipal de mayoría republicana decidió el pasado 3 de diciembre que la bandera británica dejara de estar izada y de manera permanente solo ondee en ciertos días del año y nada más autoridades de la mayoría de las ciudades japonesas en las que existen centrales termonucleares aprobarían el reinicio de sus operaciones y el gobierno garantiza la seguridad de sus plantas según una encuesta de un diario japonés 54% de los 135 alcaldes de las comunidades donde se ubican centrales atómicas está a favor de que se reactiven fíjense la cantidad de lana que se les va si no se reactivan un 28% se abstiene de manifestar su postura las centrales atómicas son la principal fuente de empleo en zonas rurales donde no florecen otras industrias de ahí la necesidad de reactivar esta fuente de empleo aparte de esta fuente de generación de energía en chile un adolescente de 15 años abre fuego con una escopeta en medio de una pelea callejera en una plaza del puerto de valparaíso dejó siete personas heridas de diversa gravedad ocho el último reporte ocho el muchacho cuya identidad se mantiene en reserva era perseguido por otro que portaba un bat de béisbol y con quien se enfrascó en una pelea el joven procedió a disparar con una escopeta en contra de su agresor y otras personas que estaban cerca hasta que fue reducido por varios transeúntes y arrestado después por la policía o sea aquí se descarta que este joven hubiera imitado a este muchacho Lanza allá de Newtown en Connecticut sino más bien esto tiene otro origen y claro las balas otro destino James Holmes el acusado de la masacre cometida en julio pasado en un cine en Aurora en Colorado se mostró relajado tras la acción que dejó 12 muertos y 58 lesionados según relata el agente que lo arrestó estaba ahí de pie tan relajado que pensé que era otro que era otro policía según dice Jason Oviat agente del departamento de la policía de Aurora la población en donde fue perpetrada esta masacre insisto esto fue en julio el policía testificó en el primer día de una audiencia preliminar al juicio en contra de Holmes en la que las autoridades acopian pruebas para declarar lo culpable de la masacre del pasado 20 de julio durante la proyección de la película Batman The Dark Knight Rises ¿se acuerda de todo eso? bueno en ese mismo lugar ante ayer hubo otra balacera con consecuencias similares The Dark Knight Rises 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 Gracias.